Talento y experiencia no le faltan. Peter Westerbacca es el responsable de la imagen y mercadotecnia que hay tras Angry Birds, el videojuego desarrollado por Robbio en el año 2009 convertido en todo un fenómeno mundial que ya supera los 3.000 millones de descargas. Del éxito de la saga de estos pájaros enfadados y de mucho más, ha versado este finlandés en la charla organizada por el Instituto Ideas de la Universitat Politècnica de València, que ha congregado a un útrido grupo de personas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Angry Birds ha sido un éxito fantástico y no creo que nadie hubiera podido predecir este éxito. Más de 3.000 millones de descargas y un conocimiento de marca de 9,9 personas sobre 10 en el planeta. No podíamos predecir esto, pero sí que teníamos grandes expectativas con el juego original. La clave fue que no veíamos Robbio como una empresa de videojuegos, sino como una empresa de entretenimiento. Podríamos decir que sí fue una sorpresa, pero por otra parte, no lo fue tanto el hecho de que Angry Birds llegara a todos lados. Aunque seguirá siendo accionista de la firma, tras seis años al frente como director de marketing, Mesterbuck ha anunciado su salida de la compañía. Capaz de arriesgarse, fue la pieza clave para dotar a la saga Angry Birds de un gran éxito. Además de la conferencia que ha impartido, Mesterbuck ha visitado Startup.tv, la red de espacios de trabajo y co-creación de la Politécnica de Valencia, donde alumnos y emprendedores pueden llevar a cabo sus iniciativas y proyectos empresariales. Creo que es fantástico estar aquí en Valencia y creo que también es un fantástico ejemplo de que la innovación y el emprendedurismo están sucediendo en todo el mundo. Es muy humano ser un emprendedor. Creo que es muy importante tener una perspectiva holística, una gran fotografía, cuando miras a las Startup, cuando te fijas en el emprendedurismo. Si observas qué ha estado sucediendo, por ejemplo, en Finlandia durante los últimos años, verás que hemos tenido un gran éxito en los juegos. Obviamente, Robio con Angry Birds, Supercell con muchos juegos. En pocos años se ha pasado del 0 a 10.000 millones. Estas son el tipo de historias de éxito que necesitamos. También, si te fijas en qué es necesario para crear una empresa exitosa o un juego, creo que no es solo una cosa, sino que hace falta un ecosistema, un montón de talentos diferentes. Y es que, como sostiene, el secreto del éxito es no crear un juego para 100 días, sino crear una marca de confianza que dure 100 años. ¡Suscríbete al canal!